Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. A todos ustedes que nos han hecho el favor de estar aquí con nosotros, a todos los agentes del pastoral, en sus diferentes apostolados, en sus diferentes áreas, en sus diferentes dimensiones, moradillos, liturgia, lectores, ministros extraordinarios, catequistas, en fin, a todos. Les agradecemos mucho, mucho su presencia, el Padre Siderio y su servidor, el Padre Sergio. Les agradecemos mucho su presencia. Y sobre todo, queremos agradecer, queremos agradecer el que nos estén acompañando sus familias. Sus familias. Para nosotros es muy importante la integración familiar. Y ese es uno de los valores que hemos querido el día de hoy, pues comentar entre todos nosotros la familia oratoriana. al inicio de este año jubilar, de preparación para celebrar los 500 años de nacimiento de nuestro santo Padre Felipe Nero. Por eso, pues agradecemos mucho, mucho a las familias, a las familias de todos y cada uno de los miembros de los diferentes apostolados. Muchas gracias. Así también agradecemos a todas las demás personas que amablemente han aceptado por ahí la invitación, que no están dentro de un apostolado de la parroquia, pero que son totalmente miembros de esta familia oratoriana. Gracias a todos, gracias a todos, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho. Bien, pues como ya lo decía el Padre Sergio, nuestro sentimiento es de gratitud por la presencia de cada uno de ustedes. Ojalá que sea la primera de muchas. Y sobre todo que no se nos olvide a qué venimos, que venimos a convivir, ¿verdad? Pasándonos la vía de disfrutar y pues gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y provecho, buenas tardes. Gracias, Padre Ese y Mario. Vamos ahora a bendecir la comida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas a esta familia oratoriana. En este día en que nos hemos congregado para iniciar nuestro año santo jubilar en esta comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de Ococlán. Te pedimos también que bendigas a nuestras comunidades hermanas del Templo del Oratorio, del Templo de San Judas Tadeo. Y que como una sola familia vivamos este espíritu filipense, este espíritu de San Felipe Neri. Te pedimos, Señor, que al bendecir, al pedir hoy esta bendición para nuestros alimentos, que de ahora en adelante también en cada una de nuestras familias pidamos tu bendición para ellas y tu bendición para nuestros alimentos, que tú, como fruto de nuestro trabajo, nos concedes cada día. Ayúdanos a estar unidos, ayúdanos a estar integrados, ayúdanos a vivir en el amor. Porque eso es lo que nos has enseñado tú, que nos amemos unos a otros como hermanos y también que nos amemos unos a otros como hijos espirituales de San Felipe Neri. Derrama tu bendición sobre esta familia. Vamos a bendecir, Padre. Derrama tu bendición sobre esta familia aquí reunida, la familia oratoriana. Derrama tu bendición sobre estos alimentos que vamos a compartir como hermanos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 que te ofrece tiene el sello del amor ser la hijo comprometido entregate a la oración el oratorio camino hacia Dios deja de lado las prisas ven y ponte a trabajar Dios ha pedido tus manos y tus ganas de amar con San Felipe podremos hacer un mundo mejor oratoriano unido al Señor quiero ser como Él amigo del Señor y entregarle también completo mi corazón quiero darle mi paz quien pueda necesitar mi oración crecerá y alegre como en la mar y alegre siempre alegre alegre como en jamás feliz sonrisa sonrisa de Dios quiero ser quiero ser como Él amigo del Señor quien entregarle también completo mi corazón quiero darle mi paz quien pueda necesitar necesitar necesitar